En este momento las condiciones de infraestructura no están de lo mejor para recibir a los estudiantes, dijo en entrevista la directora encargada del Jardín de Niños, Emperador Moctezuma Reinalda Rosas. Señaló que en este momento las estrategias que han tomado algunas maestras es de tener clases en línea y posteriormente los padres de familia van directamente a entregar el material o recibir las tareas. Refirió que esto forma parte de la organización que acordaron en días pasados toda vez de que en este momento aún siguen trabajando en la limpieza de este kinder, ya que desafortunadamente quedó completamente inundado y un tramo de aproximadamente 20 metros de la barda perimetral quedó completamente derribada. En ese sentido la directora refirió que el día de mañana van a colocar una malla provisional para de esta manera en los próximos días regresar de forma normal a las aulas. Pues la barda colapsó y eso pues no nos quita que tenemos que tener mucho cuidado porque son niños pequeños de preescolar y ahorita si tú te das el recorrido está limpio a un 90% ya es poco lo que nos falta una lavadita y adelante. Todo lo que es las aulas adentro ya lo tenemos. Estamos trabajando en línea, no a distancia. En línea quiere decir que el niño tiene que venir dos veces a la semana, una hora, dos horas y estar en constante o hasta tres días a la semana, depende como el padre también desee. Ahora, queremos complementar porque hay diferentes posturas también para que nosotros el regreso sea completo y la inquietud también por los padres, las autoridades y todo. Es eminente de que vamos a regresar y lo más pronto posible buscando estrategias de no trasladarnos a un turno en la tarde, a otra escuela o cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Lo que podemos hacer inmediatamente sería recorrer nuestro horario de trabajo, nuestra jornada laboral sería un poquito más temprano. Bueno, hablamos como de 8 de la mañana a 11 para que nosotros, pues poner de nuestra parte tanto educadoras como padres de familia con nuestros horarios también y esa parte es la que vamos nosotros también a enfocarnos un poquito y es la que más nos gusta. Vemos que incluso que hay padres de familia, nos encontramos a la salida que va con material didáctico de los niños, ¿no? Sí, hay algunas educadoras que todavía les falta por limpiar, como ya has venido todos en Lodó, fue como metro y medio pasadito de metro y medio de agua y seguimos sacando cosas y ahorita estás viendo la máquina, está recogiendo todo lo que hemos sacado. Esta es la segunda etapa de limpieza que se ha llevado aquí, es la segunda parte que tenemos. Efectivamente están llevando material y están trayendo ya limpio porque pues como educadoras tú sabes que somos unas hormigas arrieras. Todos cargamos y todos necesitamos y todo nos hace falta. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Se pueden observar muebles entre estos sillas y mesas apilados en una parte del kinder que requieren ser limpiadas. Además, algunas maestras con el apoyo de los padres de familia siguen sacando el lodo y limpiando el material que se pueda reutilizar para las próximas clases. Todo el reporte, porque es un jardín que tuvo muchos problemas, fue de los primeros jardines que censaron y fueron los primeros jardines que se fue el reporte. El reporte se fue hasta México, no quedó en Chilpancingo, como me dijo. Ahora vamos a esperar, maestra, desgraciadamente nos pasó lo de Otis. Toda la ayuda o todo lo que están dando lo están dando hacia Otis, ¿verdad? Pero dice él, no se preocupe, maestra, se le va a dar su apertura también al jardín. Nada más que vamos a esperar, vamos a ser un poquito tolerantes. ¿Qué vamos a hacer? De manera provisional, tenemos que acercar. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.